Si te pudiera comparar con lo que estoy sintiendo en este momento Te compararía con el espacio Porque al mirarte tan despacio me dejas sin aliento Al conversar contigo sé que se me pasa el tiempo Quisiera salir corriendo, alcanzando y decirle Hey, espérate un momento, no vayas tan rápido Porque al estar con ella me la paso contento Al componer un soneto puede ser fácil Pero al conquistarte resultaría difícil Porque me he dado cuenta que eres de esas chicas que tienen el corazón frágil Quizás son más raro, pero al mirarte mi corazón comienza a subullisir Y si no me crees ven acércate, tócalo y entenderás de lo que he dicho Como Machu Picchu y su rina, eres una chica muy hermosa Sería imposible compararte con un montón de rimas Agradezco a la vida por darme la imaginación Aunque contigo imagino un mundo lleno de pasión La razón se me botó de la cabeza Así que si actúo como tonto es porque me apendeja tu belleza La pereza se me quita cuando tengo que verte Te invito a salir donde tú quieras Si quieres te llevo a amarte Pídeme lo que sea que yo te lo cumpliré Pídeme lo que sea que voy a ver a quien mataré Has deseado algo con muchas ganas Si quieres tenerlo yo deseo un besito tuyo y ese es mi anhelo Volo por las nubes cuando tú me tocas O quizás esté loco y al volar es porque fumo mota Y si es así pues fumemos los dos juntos Sentémonos y hablemos de nuestros asuntos Como políticos hablando de política Hablemos de cuánto me gustas y que eres una chica única La música que traigo por dentro es similar a tu armonía Cualquier momento malo lo transformas en alegría Y si me tríes a veces al cuadrado lo has entendido Lo que quise decir es que a diario bestialmente me traes calquivado de tus cuatro lados Y disculpa por la explicación de Pitágoras Y este más específico no puedo ser que te me guste Espero y lo notaras Y espero y a ti te guste Y si no es así al menos que esta composición la disfrute Cuando lanzas tu mirada el matiz es deslumbrante Que causa ceguera en mi alma chillante Sé que te gusta leer y conocer nuevas historias Te propongo que me leas y me lleves en tus memorias Serás mi prisión de Alcatraz y yo tu rehén Porque al estar contigo me siento muy bien ¿Qué te parece si nos subimos al tren y averiguamos lo que nos ocurre Para ver si nuestro amor te corresponde como Ana Frank y su diario Creemos una historia donde me vienes a visitar a diario El olor de tu pelo me trae cautivado Y la verdad me da miedo porque de vos me he enamorado Tus labios son juguetones como un par de niños Tus ojos iluminan cualquier sendero oscuro cuando llegas a abrirlo Y es que eres mi chiquilla, mi leona Y disculpa por no tenerte en la tierra Pero quiero besarte a cada hora ¿Qué tal si intentamos una relación sincera y compleja? Donde cada vez que tengo en secretito te lo cuento y te quitas de la oreja Nuestras cualidades se asemejan, mis sentimientos se perplejan Ahora entiendes por qué te extraño cuando tu olor de mi se aleja Se refleja en tu mirada algo que se llama complicidad Mi felicidad eres tú, todo lo que quiero es compartir contigo toda mi plenitud Y tú, todo lo que quiero es compartir contigo toda mi plenitud Y tú, todo lo que quiero es compartir contigo toda mi plenitud